nos veíamos nada maestro, y muy contento de vivir, y aparte somos amigos maestro, no eso es lo que más importa eso es lo que más importa, y aparte está de vacaciones, a gusto, si muy contento de estar aquí y sobre todo que el tema que vamos a platicar es un tema que poco, porque no ha habido la oportunidad de hacerlo, de que lo son las lluvias, si oiga, pero aunque uno recuerde esas lluvias que no le permitían a uno salir, no ha llovido así, o sea no ha llovido como hemos platicado muchas veces, ha llovido en la sierra, y eso es lo que hace crecer los ríos y los arroyos, pero así como en la ciudad de que durábamos un día, dos días sin poder salir, eso no ha ocurrido. Bueno, no ha ocurrido porque realmente que te voy a decir, hay un fenómeno ahora sí que atmosférico, pero hay que considerar que con las presas, inclusive te voy a compartir algo que mucha poca gente sabe, en Rioverde no hay tantas presas pues no, 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 pues es que realmente conocida, conocida, pues ya sabe la de San Diego, ¿no? Bueno, que es la más grande, y si hacemos un análisis, el por qué no hay tantas presas en Rioverde, por qué no hay tanta recaudación de agua, porque Rioverde no lo necesitaba, es más, ni el llano lo necesitaba, fíjate, cosa curiosa, fíjese, ¿por qué? Porque el ciclo hidrológico, por ejemplo, de año tras año, se repetía, por ejemplo, en el llano, en Noeix, ahí la gente, por ejemplo, esperaba las lluvias, no tenía necesidad de poder recolectar agua, y estas presas, la de San Diego fue un capricho del hacendado, porque realmente, si analizamos cómo está San Diego, San Diego está en un desnivel, entonces necesitaban agua, o también a lo que es, por ejemplo, San Martín, San José de las Flores, llegaba toda esa agua para allá, y cómo de alguna manera, en aquel tiempo, a finales, a principios del siglo XVIII, 1880, por ahí, 90, se empezaba a hacer, porque el agua se estaba, necesitaban más agua, porque, como está en el clínico, en lo que es el ejido de San José de las Flores, San Martín, San Diego, Cineguilla, entonces necesitaban una presita. A ver, pero en todo lo que está diciendo ustedes, es relevante, maestro, es decir, no había más presas, porque no las necesitábamos. No las necesitábamos, el agua caía cuando tenía que caer. Cosa curiosa, me voy a voltear la moneda, nos vamos a la boquilla. Sí. La boquilla fue una de las haciendas más grandes que hubo, una de las primeras y más grandes que hubo, pero de ganado caballar, capino, bovino, ovino, y ahí se necesitaba una presa. Sí. Y en aquel tiempo, don Florencio Barragán, o la familia de don Florencio, mandó construir una, una de las más bonitas que yo he visto, que poca gente conoce la presa de la boquilla. Sí, claro. Diría, lo que platicamos fuera de cámaras, diría Pedro Páramo, ¿verdad? Una presa sin agua, ¿me entiendes? Llena de tierra, ¿qué se la puede imaginar? Con una altura de 20 metros, con una cortina de 120 metros, por ejemplo. Imagínense nada más. Y que ahora desapareció, maestro. Sí, ahí está la presa. Bueno, sí. Pues está salvada. Al tope lleno de tierra. Lleno de tierra. Presa de tierra. Es una presa de tierra, correcto. Es una presa de tierra. Sí, y esa captaba agua, no tanto para la agricultura, porque hay poca agricultura en esa zona. Era para el ganado. Para los animales. Entonces ahí tienes que guardar agua. Fíjense cómo entonces este ciclo meteorológico, hidrológico, se cambió tanto, ¿no? Que ahora, pues hay un discurso importante en Río Verde en el tema de construir una nueva presa. Ojalá. Ojalá, porque la vamos a necesitar, no ahorita, a lo mejor, 15, 20 años adelante. Sí, claro. Además no se construye de la noche a la mañana una presa. No, tarda. Hay otra presa muy pequeña que se llama la presa del Alicante, no sé si tú te acuerdas. No, ¿dónde está ese? Ahí en el puente del Carmen, tal charco azul. Charco, sí, charco azul. Sí, sí. A unos 400 metros. Una presa pequeña, lo mismo. No la construían para la agricultura, la construían para tomar agua al ganado. Una presa muy chiquita, muy sencillita. Alicante. Alicante. Y luego había una que luego todavía se menciona, porque hay luego una serie de accidentes acá por, rumbo a San Luis, ¿no? Que era la Loma de Toro. La Loma de Toro está entre San José de Gallina y Plazuela. Ajá. Ajá. Esa presa se derrubó en 1933. Mi amigo Chuy Alvarado nos platicó y los historiadores que están por ahí, Salomón, todos ellos, Lucas, Honorio, todos ellos platicamos. Bueno, se platica. La presa de Loma de Toro se, ahora sí que se desbordó y causó muchos daños, ¿eh? Sí. Y por eso el río casi está suelto, pero ahí se guardaba agua. Ajá. Sí. Eso fue en 1933 y la volvieron a construir y se volvió otra vez a, era tanta la fuerza del agua que volvió otra vez a derrumbarse la presa. Lomo de Toro. Lomo de Toro. Entonces, digamos que Lomo de Toro, San Diego, Alicante y la de la boquilla. ¿La de la boquilla? Las únicas. A lo mejor hay presas más pequeñas, pero esas son las más, en aquel, que yo me acuerdo que no era tanto para la sembradío, era para los animales. Lo mismo en San Diego. Que ahora lo que hay muchos son esos llamados bordos de abrevadero, ¿no? Sí. De ahí nacen los, es más, en aquel tiempo los bordos de abrevadero eran naturales. Ajá, ajá. ¿Me entiendes? Pero llama la atención. Sí, no, pues es que es lo lógico, ¿no? Es lo natural, eran propios de los declives del terreno y demás, ¿no? Vete al llano, por ejemplo, a San Francisco, Santa Rita, Tablas, Pastora, Progreso, Tanque de San Juan, todos ellos, por ejemplo, tienen muchos de abrevaderos, pero son naturales. Sí, claro. Pues está la laguna de San Bartolo. Sí. Que no servía para, no otra cosa más que para darle beber al ganado. Que me imagino que ya captó agua otra vez. Sí, ya, ya no, ya todos tienen agua ahorita. Es una ventaja que, una bendición tener el agua. Pero en aquel tiempo la zona media no necesitaba de presas. Eso es revelador y eso implica cómo ha cambiado entonces nuestra realidad, maestro. Sí. Ahora, si hablamos de una presa, las golondrinas, por ejemplo. Sí. Si vemos el costo-beneficio, nos damos cuenta que realmente es para el ganado. Claro. Muy poquito la gente lo utiliza para la agricultura. Claro. ¿Por qué? Si tú, si sacamos un pozo de agua en Río Verde, a tres, cuatro metros había agua. No necesitabas de presas. Cada casa tenía su propia noria. Un pocito, sí. Sí. Sí, su pocito. Sí, cada quien. Si tú checas aquí, por ejemplo, aquí donde estamos, en el cable RB, aquí había tres pozos. En este terreno había tres pozos. Ya los tapamos todos, ¿no? No, todavía por ahí te queda uno. ¿Ya estás? Sí, todavía. Ah, sí, pues aquí está uno, sí, claro. Ajá. Por ejemplo, aquí atrás estaba, aquí al lado de aquí, antes de llegar la gasolinera. También ahí hay pozos. Y no se seca, todavía siguen vigentes los pozos. Sí, por supuesto. Sí, por supuesto. Río Verde, la zona media, esa zona donde estamos, es una zona rica de agua. Y lo más curioso es que venga hasta el canal y de aquel lado hay agua dulce y de este lado hay agua gorda. Por eso, bueno, es por eso hasta somos privilegiados, ¿no? Porque esta agua gorda, con un tratamiento ahí especial, nos puede servir en un futuro, si es que hay escasez del vital líquido. No, nos va a servir, claro que sí. No, 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 eso no, no, eso va a ser una realidad. Lo curioso es que decía un antropólogo, ¿verdad? Y un geólogo decía que si en Río Verde, para que seca Río Verde, que se desaparezca Río Verde, necesita dejar de llover 30 años. O sea, ¿a esa resistencia tenemos? Sí, la agua de la media alguna tiene supuestamente 30 años guardada, por ejemplo, y sale a flote a raíz de eso, ¿verdad? Cosa curiosa, igual los peroles, igual todos los manantienos. Pero no sé, maestro, si 30 años, imagínense con temperaturas como las que tuvimos recientemente de 40 grados. Aún así, Gil, aún así hay suficiente agua en la sierra que le llaman Sierra de Álvarez 14. Es la que nos almacena a nosotros. Oiga, pero los 20 años se pasan también rápido. Y fíjate que esto, me quiero acordar del antropólogo y el geólogo que hicieron este vaticinio. Inclusive el doctor Gama, en muchas pláticas que tuvimos con él, a él se lo platicaron. Pero la realidad de la cosa es que es muy difícil. De todo el estado, el último lugar que se quede sin agua es la zona media. De la zona media. De todo el estado. Sí, sí, sí. Bueno, pero estamos hablando ya de situaciones críticas. No, ya, ya. Apocalípticas, maestro. Sí, bueno, eres buena gente. Y es otra palabra un poco más fuerte, ¿verdad? Pero, sí. Que el agua azteca tiene mucho, sí, tiene mucha agua. Pero es agua corriendo. Sí, claro. No tiene agua subterránea, no tiene venero, no tiene... No. Nosotros sí. Así es. Y no se acaba. Y la gente no lo ve, es más. Así es. Pero, ¿cuánto hemos impactado nosotros, maestro, con nuestras prácticas en ese sentido? Para que esta calidad del agua y este pronóstico de agua se pueda reducir. Creo que ya le hemos hecho mucho mal, ¿no? No, no, no. De hecho, lo que platicamos. Si el manantial de la media luna, la gente se sigue metiendo al manantial y sigue utilizando sustancias químicas como bronceadores, cosas por ahí, inclusive se bañan adentro del canal, del manantial, va a caer muchos problemas. Sí. No sé si te acuerdas, tú y lo hemos platicado en varios programas sobre el manantial que está ahí en la bolsilla. Sí, claro, sí. Ese manantial era hermoso, dice la gente. Y mira, se acabó rápido. Sí, por malas prácticas. Por malas prácticas. Son cosas que debemos de analizar sobre todo y pensar en el futuro. Que mucha gente no pensamos en el futuro. Y eso es un error. Sí. Por ejemplo, ahora que yo fui al llano, hace poquito fui al llano allá rumbo a Santa Rita, San Francisco. Y me fui hasta lo que es Tablas. Todo eso anduve. Y créeme que en el llano hay manantiales muy hermosos. Sí, claro. Chiquitos, si tú quieres. Bueno, pues es que es la razón por la cual el llano siempre ha sido, el llano siempre ha estado presente, ¿no? En la historia de Río Verde con el ganado, sobre todo, ¿no? Sí. Los caballos. No me acuerdo si fue en el 76 cuando fue la fiebre equina de la encefalitis. Todo el ganado que vivía muy bien allí y se alimentaba. Eran los mejores. Ahora sí, San Luis Potosí era el primer productor de ganado equino a nivel nacional. Así es. Y nada más por San Luis Potosí, por esa zona que estamos hablando. Municipios de Guadalcázar, municipios Cerritos, Milla Juárez, Río Verde, Ciudad Fernández, Cárdenas inclusive, alcanzaba Cárdenas. Era fabuloso el ganado equino. Y había una cruza de razas la que no te imaginas. Sí. Había un señor, el señor Reiter, me acuerdo, Salvador, él tenía puro, él quería puros caballos moros. Otros querían puros caballos pintos. Otros querían puro caballo vallo. O sea, se daban el lujo de tener su propio. Su propia, hasta colección, ¿no? Sí. Pero como eso es cíclico, se acabó. Todavía hay muy buen caballo por allá. Sí, todavía. Decía un candidato que allá todo el mundo tiene su caballo, ¿no? Y lo presume. Sí, porque es un orgullo para ellos, imagínate. Ajá. Llama la atención porque la gente se pregunta, bueno, ¿y dónde toman agua estos caballos? Sí, claro. ¿Y dónde comen esos caballos? Sí, claro. Se han de morir, ¿no? Sí. O sea, ahí está la respuesta que dijo usted. Estos manantiales, que son como oasis, ¿no? Sí, son oasis. Inclusive tienen, ya es que a veces les damos sal a los animales para que se tengan, pues para las garrapatas, para matar a mi madre, bichos. Bueno, pues ¿para qué quieren más? Ahí está el agua de los manantiales. Y el agua salitrosa y la tierra salitrosa que tiene el, toda esa tierra que tú conoces allá de Pastora Progreso. Bueno, toda esa tierra es muy buena para el ganado, para el caballo. Así es, así es. Bueno, después de que se afectaron por esto de la fiebre, pues no tanto, ¿verdad? Sí, pues vino el presidente, creo que estaba Luis Echeverría. Sí. En aquel tiempo. Vino, vino a hacer una, ahora sí que vino a... Una supervisión, ¿no? Una supervisión. Ahí estaba con los límites con Cárdenas, ¿no? Entonces, ¿fue a Tablas usted? Sí, fui a dar una vueltecita chiquita. ¿Y en qué se fue? ¿En auto o en qué? Me fue una... No, me invitaron. Yo fui de invitado porque no conocían... No conocían, por ejemplo, La Morita, Palomas, no conocían Guajolote. Entonces, ¿fue de guía de turistas? Ándale. Miren qué privilegio. Fuiimos ahí, también inclusive a los peroles. Ajá, ajá. Qué bonitos están los peroles, eh. Ojalá y lo conserven todavía y lo cuiden. Sí, eso es lo importante. Porque hay tantos ejemplos. Mire, pues hace... Usted y yo conocimos en su esplendor los anteojitos. Sí, ¿cómo no? Y pues mire, de repente ya... Y de repente ya va agua, fíjate, como que se niega a morir, eh. Sí. Como que se niega a morir. Es un manantial donde realmente la gente poca precio le pone. Pero si la analizamos bien, esos anteojitos no te imaginan lo que alimentaban, eh. Sí. Como la naturaleza sabia, ¿no? Sí. Y resistente al ser humano, pero se cansa, maestro. Pues es como todo, ¿no? Como es como todo. Todo llega a un equilibrio. Tiene que haber un equilibrio. Ahorita que hablábamos, por ejemplo, de la presa de San Diego, ya había... No me acuerdo, fue en los 56 o 57 cuando se reventó la presa que se fue hasta el refugio del agua. Bueno, la gente inclusive nunca había visto tantos pescados juntos, a mí, cuando se fue que... Sí, eso pasó de... Mi papá platicaba de... Dice, de por sí estábamos bien pobres, dice, no había que comer. Y encima inundados, dice, como una semana, dice, que duró la inundación. Pues eso fue. Que el agua le llevaba hasta acá, en el barrio tercero del refugio. Sí, la gente no sabe esto, por ejemplo. Por ejemplo, ya la presa de San Diego ya se... Dicen que se reventó, se desbordó, como quieran llamarlo. Y créeme que el refugio fue de las... Y dice la gente que gracias a eso, estamos hablando de los 50, por ejemplo, las naranjas, ¿sí? Tienen otro sabor muy diferente a la... A otras gentes, ¿verdad? A la Huasteca, a la de Tamaulipas, a la Veracruzana, ¿verdad? Gracias a esa inundación que hubo. Ay, sí, inundación. Oye, estoy pensando, que decía mi papá, que aquí, pues, uno dice, ¿no? ¿Un metro? ¿Un metro veinte? No, pero, pues, tenía siete años. O sea, pues, era un niño, ¿no? Entonces, yo creo que era... Que era de haber llegado a las rodillas, quizá, ¿no? Que eran unos 40 centímetros. Más o menos, ponle 40 centímetros. Que ahora que no llovió demasiado, porque no ha llovido demasiado, mire usted cómo hubo inundaciones hasta el entronque con la loma, maestro. Impresionante, ¿eh? Sí. Escenas que pasaron impresionantes. Y a mí me llamó, y me encantó verlas, no tanto por... sino porque esto no había sucedido en muchos años. Pero esto era cíclico. Cada año había esto. Cada año pasaba. La gente no se ponía... Es decir, ahora sorprendió... Lo que nos decía hoy el coronel de Producción Civil, nos decía que en San Diego hubo afectaciones porque se empezaron a construir casas donde no se debían de construir. Eso no ocurría en aquellos años. Es más, te cuidabas tú más. Sí. La gente pensaba que... Ah, pues que estoy cerquita del arroyo. Sí, espérame, compa. Yo me acuerdo, por ejemplo, que sí está bien cerca del arroyo, pero mire... Como era cíclico, la gente decía, mira, aquí no te construyes porque aquí te va a llevar todo. Así es. Y después vas a andar pidiendo fiao. Que fue lo que pasó a muchas personas ahora. La naturaleza es sabia y el ser humano también es muy sabio. El problema es que nos confiamos. O no queremos entender. O no queremos entender. Sí, pues ya ve, cada año hay muertos y cada año hay accidentes. Pero esta gente de que sí cruzo el río, sí cruzo el arroyo y terminan, pues, llevándoselo, ¿no? Y ayer... Sigo las imágenes de la carretera a San Luis. Ah, sí, impresionante, sí. Es más, me hubiera gustado vivir el momento para que no se me borrara de la mente, ¿me entiendes? Pues sí, pero capaz que lo vivía y era el último recuerdo de su vida. No, tienes razón, pero hay cosas que son extremosas, ¿verdad? Por ejemplo, ayer fui al ferrocarrilero y vi el agua, ahora sí que la corriente qué bonito se ve. ¿En dónde? Aquí en el puente de fierro. Ah, ok, ok, ok. Qué bonito se ve. Sí, claro. Un agua puerca, ¿no? Sí, agua puerca. Revuelta. No, puerca no, revuelta. Sí, revuelta. Vamos a ver, tiene todos los minerales. Esa agua es buena, ¿eh? Mucha gente le llama la atención, pero esa agua es muy buena. Bueno, pues la verdad es que hay que disfrutar esto que hace mucho que no vivíamos. Y la lluvia siempre hay que aceptarla como venga. Muy bonito, todo hay que aceptar. Si llueve, qué lindo. Y prepararnos. La gente dice, ¿para qué invierto en temas de si ni va a llover? Pues bueno, ya luego se arrepiente uno, ¿no? No, y sí pasa, por ejemplo, que no impremiabilizas, que no lavas el carro, que no lavas. O sea, hay muchas cositas que la gente ya empieza a meterse unas psicosis en la cabeza. Así es. Pero el agua, el agua siempre va a ser una bendición. Por supuesto. Como bendiciones, quiero que tenga usted más en su vida y agradecerle que venga aquí con nosotros. No, gracias, con gusto vengo. ¿Está de vacaciones todavía? ¿No fue su agua? No, no alcanzé por lo mismo. ¿De la lluvia? De la lluvia, sí. ¿Está lloviendo allá o qué? Está lloviendo fuerte por allá también, en la sierra. No, y allá es con frío, ¿no? Con frío. Lluvia, con frío. Aquí es lluvia veraniega. Sí, allá están amaneciendo como a tres grados, imagínate nada más. Y en el día están a 18, 19 grados. O sea, está fresco todo el día. Eso es. Y hay noche. Maestro, muchas gracias. No, gracias por invitarme y aquí nos vemos próximo a platicar. Por supuesto. ¡Gracias!